qué tal campeones bienvenidos mi nombre es david vázquez hoy vamos a ver cómo es posible ganar dinero en cripto monedas a través de telegram ya se los he explicado en muchos vídeos pero hoy quiero hacerlos con pruebas de pago explicarles todo cómo funciona para los nuevos o para los que ya lo conocen entonces para que puedan ver esta excelente excelente bots para ganar cripto monedas completamente fácil y lo mejor es que es gratis listo entonces vamos directo a telegram si no sabes qué es telegram telegram es igual que whatsapp pues sino que mucho mejor o sea es mil veces mejor puedes hacer grupos de 200 mil personas puede usted hacer un canal como yo lo hago donde yo publico para que todos estén informados y además de eso pues trae esta herramienta que son unos bots en el cual trabajamos y yo lo he denominado como las ptc o sea las ptc en las pay to click pay to click las que pagan por clic la versión 2.0 así yo lo he denominado estas son las ptc 2.0 listo entonces les voy a explicar cómo funcionan tienen que iniciar este bot con el enlace que les voy a dejar aquí abajo en el vídeo entonces abajo les voy a dejar el enlace de cada uno entonces hay para bitcoin cash para dogecoin y para laico y visto entonces vamos a explicar el funcionamiento es igual para todos y es muy sencillo utilizarlo entonces cuando usted inicia el bot le va a aparecer un menú como es entonces les va a aparecer este menú en el cual usted va a hacer un depósito el depósito consiste en que usted quiere publicar algo entonces usted quiere publicar una página un sitio de inversión se hace un depósito y pues lo que va a depositar usted programa que publicidad quiere que lee que que le aparezca listo tenemos aquí el balance en el cual nos va a dar el balance de cuánto hemos ganado en la cripto moneda para las diferentes vamos para el de bitcoin cash aquí también tenemos balance para dogecoin dos más de 250 dogecoin gratis a como si lo oyen a mí me parece que es más fácil que las faucet y es más rápido en laico y también tenemos y el balance ahorita vamos a hacer el retiro listo entonces para que estén muy atentos a eso y se queden hasta el final del vídeo y si no se han suscrito pues que se suscriban denle like y pues van a ver muchas más opciones de ganar en este canal listo volvamos aquí para retirar que creo que es lo que más nos importa a nosotros y en history retirar si quiere vamos a hacer un retiro en bch entonces vamos a ir aquí a retirar bch quiere decir bitcoin cash listo entonces este es mi saldo disponible y el mínimo de retiro es muy bajo entonces usted puede alcanzar el retiro desde bien o sea puede trabajar de una horita y ya puede retirar entonces vamos aquí y aquí yo yo tengo mi mi librería mi wallet y en este momento vamos a decirle que voy a depositar bitcoin cash listo entonces usted la puede tener en miselion en en cualquier otro si la tiene tal vez en una chain también lo puede usar entonces yo lo voy a decir a decirle que voy a recibir entonces vamos a copiar la dirección de bitcoin cash porque soy en el en el de bitcoin cash que sería bch empieza en 19 y termina en oa entonces vamos a introducir la cartera y aquí vamos a escribir el monto que vamos a retirar entonces vamos a pegar todo este monto que es mi saldo disponible y vamos a darle enter así de fácil se retira él nos dice que se nos va a enviar este a esta dirección y nosotros confirmamos que sí le decimos confirmar y ya el retiro pues va a estar en proceso entonces este retiro lo vamos a hacer para que todos lo puedan ver también para dogecoin listo pero el dogecoin como es más rápido lo dejamos de últimas light coin vamos a retirar también en light coin entonces tenemos un buen saldo disponible vamos aquí volvemos a y aquí lo que me gusta ellas es que maneja varias cripto monedas aquí pueden ver varios vídeos de change por si no conocen muy bien el tema listo vamos a recibir entonces verificamos lw y termina en 3 y copiamos la wallet pegamos la wallet usamos enter y nos dice que cuánto deseamos retirar vamos a retirar todo recuerden que todo esto lo he ganado gratis de forma gratis y sólo viendo publicidad les primero les publicó los retiros para que después ustedes sepan cómo hacerlo listo así que suscríbanse y vamos aquí a confirmar confirmamos y nos dice que el retiro se ha solicitado listo entonces vamos aquí al al bot de dogecoin recuerden que todos funcionan exactamente igual listo entonces depositar balance retiro historial que mostrarles aquí el historial de doges que ya he retirado varias veces y en varias ocasiones para que ustedes se puedan animar y abajo pues les dejo el enlace volvemos aquí a menú y en el menú entonces que vamos a hacer vamos a visitar sitios entonces vamos a ver cómo funciona es súper fácil entonces vamos aquí donde visitar sitios como nos pagan pues por ver esta publicidad entonces recuerden que mi balance en este momento está ok vamos a retirar 251 pero vamos a retirar después de hacer unas pequeñas tareas 252 vamos a visitar sitios y vamos a aquí a donde dice vi ver vamos a abrir él nos va a abrir una pestaña en google o en nuestro navegador predeterminado que en este caso yo tengo break es porque nos paga por usarlo si no sabe de este navegador aquí le dejo pruebas de pago por usar este navegador esperamos y aquí se nos acreditó vamos a volver al bot y como ven aquí ya me gané 0,25 doges por hacer esa visita súper fácil y como les dije ustedes pueden llegar al mínimo de retiro en poco tiempo listo igual acá esperamos aquí lo podemos cancelar esperemos que pasen 10 segundos para que se nos acrediten el balance dice ok que aquí ya ganamos listo entonces podemos seguir mirando y él no seguirá pagando y podemos retirar muy sencillo como lo vamos a hacer ahorita vamos a hacer la siguiente visita igual es un bot de telegram entonces esperamos los segundos que él nos diga que debemos esperar y sencillamente pues va a acreditarnos lo que ganamos por visitar también nos paga por ingresar a bots de telegram entonces vamos aquí donde dice mensaje bots y nos dice que debemos ingresar a ese entonces primero tenemos que presionar al bots acceder al bots enviar el mensaje el primer mensaje después del estar y lo debemos reenviar acá entonces vamos aquí donde dice mensaje bots entonces iniciamos eso aplica para todos los bots que le estoy explicando listo entonces este es el mensaje que nosotros tenemos que reenviar entonces vamos aquí a donde dice reenviar y lo vamos a enviar al dedo que es que fue el que nos pidió que hiciéramos esa tarea lo vamos a enviar para que él nos acredite que íbamos así ganado un dogecoin así de sencillo y fácil es vamos a hacerlo nuevamente vamos aquí estamos en mensaje bots o sea ingresar a algún bot vamos aquí y le vamos a decir que vamos a iniciar este bot nos dice que ya es estar entonces eso es lo que tenemos que reenviar seleccionamos reenviamos a él al bot que nos está hablando que sería el dedo que clic bots vamos a enviarlo para que él nos acredite y ok aquí se nos acreditaron los dos que como ven es súper sencillo y esto aplica bien sea para bitcoin cash y para la icon entonces me gusta hacerlo por por dogecoin porque se ganan muy rápidos y ahorita cuando retiren van a ver lo rápido que es vamos a unirnos aquí a donde dice joint chats que es unirnos a algún grupo o algo en ocasiones los que más dan y son visitas y unirnos a estos bots en joint chats son escasos pero pagan muy bien entonces usted esté atento y reportando aquí qué es lo que está pasando listo como ven pues no cargo vamos a ver balance nuevamente y ya tenemos 253 como vieron fue muy fácil hacer el retiro el llegar a un mínimo de retiro listo entonces vamos aquí y vamos a hacer un retiro vamos a retirar entonces cuántos dice que el mínimo de retiro son 32 ya tenemos 253 y esos 32 los podemos hacer apenas ustedes ingresan listo vamos a buscar nuestra wallet de dogecoin esperemos que aquí llegue la transacción rápido vamos aquí a buscar doge vamos a donde dice recibir vamos a copiar la dirección que sería esta y vamos a pegarla acá nuestra wallet verificamos que sean los números de 7 siempre hagan eso en cualquier tipo de transacción de 7 verifiquen los primeros y los últimos ingresamos damos enter nos dice el monto pues vamos a copiar este control c de acá control v acá vamos a darle enter y nos dice que vamos a hacer ese retiro nosotros le decimos que si queremos hacer ese retiro confirmamos y nos dice que el retiro pues ya se hizo satisfactoriamente ahora hay que esperar la red que procese este pago entonces vamos aquí en retiros perdón en historial en historial vamos a ver el historial entonces dice que aquí la transacción está pendiente vamos al de bitcoin cash en historial nos dice que también está pendiente la del icon vamos aquí y nos dice que en la icon también está pendiente entonces vamos a hacer una pausa en el vídeo mientras se acreditan no se preocupen que aquí aparece la hora así que yo les voy a decir en qué momento me llegaron a mi wallet estos doge entonces tenemos las ocho y dos de la noche vamos a pausar el vídeo y ya les voy a mostrar en qué momento se me van a acreditar todo este balance que acabo de retirar pues con estos bots de telegram totalmente gratuitos recuerden también que en mi página constancia y ganancia cerramos esto porque ya no lo vamos a usar constancia y ganancia puntocom van a encontrar varias formas de ganar bitcoin airdrop rublos gratis ptc lo que yo les decía y está mi contacto whatsapp y telegram por si quieren pasar por ahí listo entonces vamos a pausar el vídeo y ya nos vemos campeones campeones continuamos con el vídeo que estamos mirando acerca del varios bots en realidad son tres bots para ganar cripto monedas gratis bitcoin cash dogecoin y laico en listo entonces ya me llegaron los pagos vamos a verificarlos y vamos a ver la fecha y hora entonces aquí ya me llegaron 253 dogecoin y llegaron vamos a ver que nos recarguen aquí todas las transacciones aquí en la de togecoin dice que la última transacción llegó el primero de abril llegó el primero a abrir llegó a la madrugada entonces yo estuve mirando y pues no alcance a subir el vídeo entonces ya lo estamos subiendo entonces aquí ya nos dice que se nos acreditaron bueno aquí llegó en la block chain llegó el 31 llegó a las 10 y 52 de la noche listo en la icon vamos a irnos a la icon dice que salió el primero de abril a la madrugada entonces vamos a vamos a mirar aquí el balance laico en transacciones recargamos y mientras recargamos es así efectivamente llegó a la madrugada y la de bitcoin cash entonces igual transacciones recargamos y nos dice igual también llegó el primero abril entonces ya saben que está pagando y les recuerdo hay muchas formas de ganar entonces simplemente vamos aquí vamos a donde dice menú y en menú vamos a donde dice visitar sitios visitar bots o unirnos a canales listo de todas formas cuando se aquí dan el botón de ayuda él le da la explicación de cómo funciona cada uno listo también nos da los comandos y a veces no queremos hacerlo desde acá sino podemos ejecutar estos comandos listo también podemos anunciar si usted tiene un sitio web y lo quiere anunciar lo puede hacer desde acá y aquí puede también obtener su sitio por los referidos entonces vamos a y vamos a hacer cuánto nos dan por unirnos a un bot entonces vamos a para que ustedes vean que pues quien sigue pagando y que es muy fácil ganar con este con con él con estos tres bots listo entonces vamos aquí menú vamos a reenviar este dashboard vemos el dashboard y vamos a reenviarlo para que nos acredite pues que hicimos la tarea como él no los está solicitando y pues así de fácil es ganar dogecoin bitcoin cash y la icone recuerden que ahorita las criptomonedas están en su precio más bajo entonces si usted lo mira a largo plazo si las almacena si puede almacenar los coin market cap en el coin market cap va a ver que a largo plazo pues las monedas digamos bitcoin llegó a valer más de 15 mil dólares de terium más de mil bitcoin cash también llegó a valer muchísimo no recuerdo aquí en cuánto es pero entonces si ustedes guardan esas moneditas aunque parezcan pocas en un futuro hagan hold listo llegó a valer 4 mil dólares y ahorita está en 169 cada fracción de de cripto moneda el laico y también llegó a valer muchísimo entonces si quieren hacer hold lo pueden hacer campeones un abrazo para todos me alegra tenerlos por acá nos vemos en el siguiente vídeo no falten constancia y ganancia puntocom si no ha sido nuevo este equipo suscríbase active campanita like y hasta pronto dios les bendiga y